Oigan, pues tenemos un invitadazo. La verdad que me da mucho gusto aquí con mi querido Edgar Rival. Gracias, gracias. Bravo, bravo, bravo. Edgar, ¿cuántos años aquí en esta empresa? ¿Tu edad? ¡Ah! 25 años, 25 años. Me puso la sangre esta vez. Yo también dije, ¡madre santa! 25 años. Se nos celó la sangre. El programa duró 25 años. 25 años en el programa. ¡Qué maravillosa! Sí, 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 muchas recuerdas. Mira, aquí en este foro 4 fue la... de los últimos programas que grabó Don Ramón, aquí. En este. Y aquí se... Oye, ¿y no piensas hacer un libro de todo esto? Mira, repito, he escrito memorias, para que no se me olvide. Porque... Ah, pues está interesante. Pues son memorias que alguien, cuando yo ya no esté aquí, alguien las pondrá en orden, le dará un estilo literario. Pero no, no me interesa. Y tal. O sea, ¿no contaría situaciones que desconocemos? No, no, porque más bien hago un recuento del quehacer artístico, de las experiencias. Yo durante 15 años le di la vuelta a la República Mexicana dos veces con un circo. Y trabajé en todo centro y Sudamérica. Y entonces hay anécdotas muy ricas, muy bonitas, muy humanas, algunas muy terribles. Y claro, hay una parte importante de cuando estuvimos todos juntos haciendo giras por toda Latinoamérica. Pero son memorias, nada más. ¿Tú sí te llevas bien con todos? ¿A todos le hablas? ¿A la chilindrina y a todos? A todos, a todos. Ah, qué bien. Entonces tú, tú es un buen carácter. ¿Por qué los...? Mira, no cuesta trabajo llevarse bien con la gente. Es muy mono. Claro. Sí, no cuesta trabajo. Oye, Edgar, yo, el otro día yo comentaba que luego, a mí no me hacen caso porque digo tantas tonterías que entonces cuando digo algo en serio ya nadie me toma en cuenta. Pero dije que ahora que están haciendo tantas series que deberían de hacer una de cómo se hizo El Chavo del Ocho. Es muy interesante. Como el detrás de qué pasó con cada quien, por qué, cómo llegaron, ta, ta, ta. ¿Y tú crees que me hicieron caso? No. Pero sí creo que hay cosas bien interesantes. Sí las hay. De esos 25 años pasó de todo. ¿Tú crees que me hicieron caso? No. Pero sí la deberían hacer. ¿A qué sería interesante? ¿Verdad que sí? Mira, yo creo que gran parte del éxito fue haber juntado los ingredientes idóneos para hacer el programa. Entonces, Roberto conocía muy bien las capacidades de sus actores, pero también sus limitaciones. Eso es un gran mérito. Claro. Entonces, nos escribía cada uno un papel. Nadie más podía hacer a Kiko como Carlos Díaz. Sí. Porque no se lo hizo a él. Y eso habla de la bondad de Roberto, porque él pudiéndose escribir los mejores chistes, los repartía entre todos. Y cada uno tiene su historia muy particular. Haber conversado con Angelines Fernández era realmente una lección de historia, porque ella venía del título. Hay un historial muy interesante. Ella en España salió huyendo por la Guerra Civil, pero fue contemporánea de los hermanos Álvarez Quintero, conoció a Jacinto Benavente. Bueno, todo un acero. Es una historia. Está increíble. Y además, de todo lo que pasó ya, dime si diretes, que se llevaban unos que si no, que si sí. Lo increíble que es que 25 años después veas un capítulo y te sigue dando risa. Eso es lo primordial. O sea, sigue vigente de alguna forma ese humor. Eso es lo primordial. Mira, las nuevas generaciones ven un programa y se ríen. No saben que don Ramón ya no está. No. Que el chavo ya no está. Que el chavo ya no está. Ya no están muchos. Que algunos por X causas se fueron antes del programa. Pero ahí está su trabajo. Sí. Ahí está. Y cumple con el cometido que se hace reír. Don Edgar, 25 años viviendo como una familia. A veces bien, a veces como los hermanos que se pelean. Como todas las familias. ¿Qué pasa el día que dice se acaba el programa? Bueno, a mí es como me dejaron agarrado de la brocha, ¿no? Sí me sentí mal. Debo confesar que sí me sentí mal. Muy mal. Muy mal. Pero dije, no, no, no. ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo? Juan Antonio Mateos. Ay, madre. Siempre dando la noticia. ¿Sabes qué? Sacaban esto de las exclusividades. Ya no va a haber programa. Y son disposiciones en la empresa. Pues sí. Pues ni modo. Es que hace uno, ¿no? Pues sí, que hace nada. Y entonces le hablé con Roberto. Oye, ¿de veras va a ser esto? Sí. Bueno. Dice, además necesitamos vacaciones. Y le dije, tienes razón. Oh. ¿Y se quedaron ricos todos? Tanto como ricos, no. Yo soy rico en muchos aspectos. No, pero lana, lana, lana. Lana, lana no falta. Pero me siento mucho más conforme de que pude hacerme un trabajo. Yo solo, independiente, agarré mis cosas, me fui a España, me fui a Argentina, produje cosas allá. Y no se me cerró el mundo. Claro. Has hecho novelas. He hecho novelas, he hecho doblaje. Y muchos personajes. O sea, no te quedaste con el señor Barriga para siempre, ¿no? Mira, pues es una decisión personal. Es una decisión personal si tú quieres seguir haciendo lo mismo o probarte a ti mismo que eres un actor. Y yo opté por salirme de mi zona de confort. Oye, ¿cómo estuvo que te... ¿Quién te habló para que entraras a este programa? Chespirito. Chespirito. Sí, fíjate que... ¿Te conocía o...? No, había yo hecho comerciales con un amigo de él. Y cuando en Sábados de la Fortuna decidieron darle su programa, él necesitó ampliar su establo de actores. Entonces pensó en su amigo, que era Nacho Brambila, y lo invitó. Y él le dijo, no, yo estoy dirigiendo comerciales, pero hay un muchacho que te puede servir. ¿Adivina quién era? ¿Y tú? Yo. Entonces me habló por teléfono de Chespirito. Dice Nacho Brambila que eres buen actor. ¿Has hecho televisión? No, le dijo, no he hecho televisión. He hecho teatro, he hecho comerciales. ¿Sabes dónde está el Canal 8? Sí, sí, ni idea. Claro, es que entonces era el Canal 8. Entonces llegué yo acá y estaban grabando aquí, aquí enfrente del Foro 2. Entonces estaban haciendo la peluca de Sansón. Entonces estaban haciendo... Entré allí, no había tanto problema para entrar como ahora. Hoy no me dejaban entrar. ¿Cómo? Sí, hombre, lo pidieron hasta el Papa Nicolau. Pero ya lo traías. No, estaba ya archivado. Entonces te estabas grabando, estaban grabando, y me reí. ¡Corte! Híjole, sentí que así como se sacaba Chespirito creciendo. Y yo me decía, chiquito, chiquito, chiquito. Y dice, tú eres vivar, ¿verdad? Sí, sí, tú te reíste, sí. Le digo, pero no lo vuelvo a hacer. Dice Nacho Brambila que eres muy buen actor. Has hecho teatro, sí. Has hecho comerciales, sí. Has hecho televisión, no. Aquí no usamos el chícharo. Ajá. Digo, ¿y eso cosa qué es? Me dice, estás contratado. ¿Qué? Pues habla de la bondad de una persona y que tuvo fe en mí. Y pues mira, el resto es historia. ¡Ay, qué joven! Y ahorita, ¿qué haces actualmente? Ahora, resulta que iba yo a Brasil, a un... Trabajo mucho en Brasil, voy a la Comic Con y voy a una... ¿Y hablas portugués? Yo falo portugués. Ah. Muy bien. Estoy haciendo obras en portugués. ¡Ah, qué padre! ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a la Comic Con y voy a hacer una película allá. Y voy a hacer otra en... ¿Y qué haces en Comic Con? ¿Namás de visita o haces las conferencias o qué? Sí, hablo, hablo, hablo de curiosidades. Tenemos un club de fans que tiene un millón de personas. ¡Ay, guau! Un millón. ¡Ay, qué padre! Entonces van y hacen preguntas, toman fotografías, lo que hace uno en la Comic Con. Sí. ¿Qué es la más importante? Porque hay varios Comic Con, pero la más importante es la de San Diego. No, esta es en Sao Paulo. Ah, en Brasil. En Sao Paulo. Es la más importante de San América. La de Sao Paulo. La de Sao Paulo. Ay, estamos aquí muy a gusto platicando con Edgar Vibar, que la verdad es toda una historia lo que tienen ustedes para contar. Sí, ya el disco duró muy lleno. Sí, sí, sí. Por eso deberías de vaciarlo para un libro. Está vaciado. Pero en desorden. Pero en desorden. Exacto, en desorden. No, no, no. Mira, me da... Una serie. Yo estoy de acuerdo con Marta. Debería ser una serie de toda la historia del chavo, el chapulín y todo. De la vecindad. No, y todos los viajes que hicimos a Tala. Sí, los adoran en todos los países. Eso fue muy bonito, de veras, porque... Mira, viendo lo que está sucediendo ahora en Venezuela, durante muchos años, Venezuela fue de los países que más visitamos, porque era la economía más estable de toda Latinoamérica. Tenía mucho dinero. Y mira, la primera vez que yo vi un Rolls Royce en la calle fue en Caracas. ¿Sí? Un Rolls Royce. Sí. La gente tenía por el Rolls Royce. Una vía billete. Sí, sí lo vía. ¿Qué hacían en los tiempos muertos cuando viajaban y no tenían que estar trabajando, grabando, dando funciones? Cantábamos... Se juntaban o decían, ay, no, vámonos un ratito. Fíjate que llevábamos buena convivencia, de veras. ¿En serio? Sí, sí. Además, estábamos confinados, por ejemplo. Nos ponían así como a Parchís en su época, a los Beatles en su época. Nos confinaban a un piso de un hotel. Como los Menudo. Así, tal, claro. De hecho, convivimos con ellos mucho tiempo. En el Madison Square Garden estuvimos Menudo, Parchís, Santo, Blue Demon, Luis Miguel. Qué maravilla. Funciones monstruos. Oye, ¿no se les subió, la verdad? Mira, yo te puedo decir, a mí al principio sí. Sí. Mira, la fama cuando te llega es muy tentadora y muy, este, te embeleza, ¿no? Todo el mundo te conoce, todo. Pero no es a ti. Es a tu personaje. Es el personaje, sí, ¿no? Entonces eso te despega un poco del piso. Afortunadamente mi familia, mis amigos me aterrizaron y a veces la fama es muy molesta. ¿En qué sentido? Pierdes individualidad, pierdes privacidad. La fama contamina a la gente que tienes a tu alrededor. Así es, la gente cambia alrededor. Entonces eso no, 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 no. Es mucho más importante la persona que la fama. Y lo difícil es que te dicen cómo has cambiado. Sí, pero mira, si tú ves a la fama como finalidad de tu quehacer, estás perdido. Claro. Debe ser una consecuencia de tu trabajo. Esa es la manera de pensar, nada más. ¿Y a quién querías más, al señor barriga o a ñoño? ¿Cuál de tus dedos quieres más? Este. No, todos son personajes entrañables. Tú les prestas. ¿Ninguno era tu consentido así? Mira, no. El señor barriga me hizo ser conocido, me hizo saltar a la fama. Y a ñoño era la oportunidad de jugar con mi niño interior, pero son como los extremos de una cuerda, el señor barriga y ñoño son la misma. Ok. Y Botíga es un personaje aspiracional, es muy chistoso, que tiene una patina de cultura. ¿Y qué le podrías decir al público que durante tantos años los siguió y los quiso? Todavía los sigue. Sí, sí, sí. ¿Qué le puedes decir? Gracias. Gracias a ti. No, no. Gracias por todo lo que nos... No, gracias a ustedes porque... Yo lo que hago, lo hago con mucho gusto, de veras. Disfruto mucho mi... He estado en situaciones muy precarias de salud. Y yo me he hecho la promesa a mí mismo de viajar ligero de equipaje y hacer lo que me gusta, nada más. ¿Como el teatro? Tal cual. Que se hace una obra, ¿no? Que se llama Cleopatra metido a la pata, estamos en el Teatro Silvio Pinal, viernes, sábado y domingo. Es una obra para divertirse con bellas mujeres. Y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez haciendo Maribel Guardia y... Y guapísimos hombres también. Sí, también. ¿Verdad? Sí, sí, salen todos ligeros de ropa. Yo no, ¿eh? Yo no. Oye, pues muchas gracias, te despedimos con un aplauso. No, no, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y esperamos el libro. Gracias. 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 ¡Gracias!